Podcast. Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte. México, Estados Unidos y Canadá podrían tener Mundial de Clubes en 2025. Por su parte, China organizará Mundial de Clubes en 2021 y ya suena para Copa del Mundo en 2030. The Sun va por más y busca inversión de 500 millones de dólares. Se estrena Twitch en Fórmula 1 con Gran Premio de México. Liverpool vestirá a Nike tras ganar batalla con New Balance. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ramos de Sportsnomics. A continuación, haremos un recuento de lo más relevante de la semana en la industria deportiva. Uno de los más trascendentales cambios en la historia de las Copas del Mundo se estará estrenando en 2026, cuando serán tres países los que por primera vez compartan la organización del evento en un formato que pasará de 32 a 48 equipos participantes y el primer gran ensayo rumbo a este evento para Estados Unidos, México y Canadá, podría darse en 2025, cuando estarían recibiendo la segunda edición del nuevo esquema del Mundial de Clubes, que se estrenará en 2021. Reportes de la cadena ESPN indican que la Federación Mexicana de Fútbol se muestra en la disposición de organizar en conjunto dicho evento, aunque aún no haya nada definido de manera oficial. Otorgar a estos tres países los derechos para ser anfitriones del nuevo mundial de clubes, obedecería a la misma lógica utilizada durante las Copas Confederaciones, donde el país que recibía la Copa del Mundo también se encargaba de tener este evento un año antes. El destino deportivo del momento, China, continúa tomando fuerza para convertirse en el mercado del fútbol para el futuro, y los hechos parecen estar marcando el camino para una posible organización de la Copa del Mundo en 2030. Prueba de ello es la decisión de la FIFA durante su sesión de consejo en Shanghái, para darle al país asiático la primera edición del nuevo formato del Mundial de Clubes a celebrarse en 2021. Aprobado este año, el nuevo sistema de competencia contará con la participación de 24 clubes, divididos en 8 de la UEFA, 6 de Conmebol, 3 de CONCACAF, 3 de la Confederación Africana de Fútbol, 3 más de la Confederación Asiática de Fútbol y un club de Oceanía. La FIFA pondrá en marcha entre junio y julio del 2021 su nuevo torneo que pretende ser el éxito comercial que no ha podido ser con el formato actual. El gigante del OTT continúa con su deseo de seguir haciendo crecer su fuerza en el mercado y estaría buscando alrededor de 500 millones de dólares en fondos para continuar con sus planes de expansión, según apunta un reporte de Bloomberg. Nueve territorios no son suficientes para la compañía multinacional y la inversión necesaria para alcanzar su objetivo de llegar a más países estaría siendo negociada con Goldman Sachs, un banco de inversión establecido en Nueva York. Hasta la fecha, el multimillonario Sir Leonard Blavatnik, a través de su empresa Access Industries, se mantenía como el soporte monetario de las operaciones de The Sun. Esta búsqueda de fondos con otros inversionistas podrían estar planteando un panorama donde Blavatnik ya no estaría dispuesto a hacerse cargo por su propia cuenta de los costos necesarios para que la empresa de contenido Over the Top continúe haciéndose de derechos de transmisión alrededor del mundo. Este domingo durante la celebración de la edición 2019 del Gran Premio de México, desde el autódromo hermano Rodríguez, la atención no solo estuvo sobre la victoria de Lewis Hamilton y su espectacular ascenso al podio. La empresa de streaming Twitch se estrenó en Fórmula 1, llevando la transmisión de la carrera para seis países europeos. La máxima categoría sigue los pasos de la NBA y la NFL, que también utilizan la plataforma. La transmisión del Gran Premio de México por Twitch fue enriquecida por elementos de interacción y juegos apoyados por influencers. Los usuarios contaron con la opción de predecir con datos que ingresaron al sistema el rendimiento de los pilotos, lo que arrojó una clasificación que pretende servir de incentivo para ir aumentando la participación de los espectadores. El acuerdo con Twitch es un nuevo esfuerzo de la Fórmula 1 para alcanzar nuevas audiencias. Recientemente la máxima categoría firmó una alianza con Netflix que arrojó una serie, cuyo éxito ha dado frutos por lo que se cocina ya la segunda temporada. Los conflictos legales entre los actuales monarcas de la Champions y la empresa multinacional estadounidense New Balance parecen haber encontrado un final y los Reds cumplirán sus deseos de ser vestidos por la marca Nike. El Liverpool podrá vestir la indumentaria de Nike para la temporada 2020-2021, luego de haber demostrado que las condiciones no estaban dadas para renovar con New Balance. La marca de prendas deportivas argumentaba que la renovación del contrato con los Reds se podía dar de manera automática, pues habían igualado la propuesta económica ofrecida por Nike. Sin embargo, el Tribunal Superior de Londres determinó que la oferta de mercadotecnia de New Balance era inferior a la de la marca del Swoosh. El equipo de la Premier League aceptaría reducir cerca de 6 millones de euros anuales su contrato, pero confía en poder superar sus expectativas con la explotación de su merchandising por la red de distribución con la que opera Nike. Gracias por sintonizarnos. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio web. Nos escuchamos en una próxima emisión de nuestro podcast. Podcast Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte.